Argelia y Nariño se encuentran entre los municipios en alerta naranja por las fuertes precipitaciones. Durante este puente festivo continuarán las lluvias en Antioquia y el Valle de Aburrá, según el reporte del Departamento de Atención, Prevención y Recuperación de Desastres. En total, 40 municipios están en alerta por probabilidad de inundaciones y deslizamientos. El director del DAPAR, Mauricio Parodi Díaz, explicó que los municipios en alerta naranja por amenaza de inundaciones son Ebéxico, San Luis, San Francisco, Nariño, Argelia, Santa Bárbara, San Juan de Urabá, Copacabana y Barbosa. Reiteró que se prevén crecientes súbitas en ríos y quebradas del Urabá y bajo Cauca antioqueño. La meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Mary Fernández, destacó que en Antioquia el comportamiento del clima con respecto a las lluvias será intenso, pues habrá fuertes lluvias en especial en las zonas del Magdalena Medio y Occidente. Entre las recomendaciones de prevención del DAPAR está que los ciudadanos eviten depositar basuras y escombros para prevenir emergencias por taponamientos de ríos y quebradas.